¿Cómo están mi gente? Espero y se les esté pasando de lo mejor. Hoy les voy a hablar del cuerpo de fuerzas especiales, ¿no? Les voy a hablar del significado de su escudo. Quiero que pongan mucha atención porque les voy a hablar de su creación, de cómo está compuesta y prácticamente les voy a dar una breve reseña de lo que es las fuerzas especiales, ¿no? Quiero aprovechar el momento para decirte a ti, es la primera vez que llegas a este canal, me presento, yo soy el Sargento43. Mi canal es dedicado a temas relacionados a las fuerzas armadas, ¿no? Te pido que si mires la totalidad de mis videos, si te agrada la idea, te suscribas hermano y sin nada más que decir, pues vámonos al video. El escudo de fuerzas especiales está conformado por varios detalles, ¿no? Entonces, el escudo color rojo con filete dorado simboliza el poder, esplendor, fortaleza, osadía, ardir y virtud de las fuerzas de élite. Los rayos representan las tres formas de infiltración de las fuerzas especiales, mar, aire y tierra. El cuchillo de supervivencia es el símbolo universal de las unidades de élite. Con la punta hacia arriba representa la victoria y demuestra a la disposición el valor para cumplir con las misiones asignadas. El helicóptero es el medio de transporte característico de las unidades de fuerzas especiales, todo enmarcado con ramas de olivo y laurel que cierran al frente por una bandera tricolor y en la parte interior la leyenda Todo por México. Las ramas de olivo y laurel unidos por la bandera tricolor representan la victoria, aspiración suprema de los soldados élite mexicanos. El lema de este cuerpo especial es Todo por México. Representa el compromiso de los integrantes de ese cuerpo especial para brindar lo mejor de sí mismos en beneficio de la patria. La fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente. Su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu. La honradez de su alma y su voluntad de vencer es un cuerpo de élite del ejército mexicano dedicado a llevar a cabo operaciones especiales diferenciándose del resto de unidades por su alto grado de adiestramiento, disciplina, tolerancia al sacrificio, control de emociones, valor, capacidades físicas, psicológicas y de combate. Estamos hablando señores del cuerpo de fuerzas especiales creado en 1986. La unidad de fuerzas especiales nacieron como medida de hacer frente a cualquier acto terrorista durante el mundial de fútbol celebrado en México. Este cuerpo especial se encuentra integrado por batallones, fuerzas y centros de adiestramiento desde su creación. Han recibido una amplia variedad de entrenamientos por diferentes grupos de fuerzas especiales de todas partes del mundo fundando así los siguientes centros de adiestramiento el de operaciones en desierto, el de montaña, el de selva y anfibios. El ejército unificó todo ese conocimiento al crear en 1998 la Escuela Militar de Fuerzas Especiales cambiando en 2003 su nombre a Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales localizado en las faldas del volcán Iztacíhuatl. En la actualidad las unidades de fuerzas especiales se encuentran realizando operaciones en contra de la delincuencia organizadas en México. Sus elementos son especialmente entrenados en tácticas de supervivencia y reacción inmediata para poder combatir contra cualquier fuerza hostil respetando los derechos humanos. El uniforme y equipo que utiliza este personal para cumplir con las diferentes misiones depende del ámbito geográfico que opera pudiendo dividirse en operaciones urbanas, operaciones en selva y operaciones en desierto. Las fuerzas especiales cuentan con armamento diverso que les permite realizar misiones con el máximo poder y volumen de fuego. En caso de un conflicto bélico las unidades de fuerzas especiales se encargan de capturar y destruir objetivos de importancia tras las líneas enemigas en beneficio de operaciones de las otras armas del ejército y fuerza aérea mexicanos. Como se los he dicho, todas las armas y servicios que forman esta institución son engranes, son engranes. Entonces, todos necesitamos de todo, mejor dicho, todo el ejército cuando trabaja en alguna operación trabaja en conjunto señores y entran desde cocineros, fusileros paracaidistas, entran infantería, entra caballería, entran diferentes armas y también entran las fuerzas especiales, ¿no? Entonces, espero les haya gustado este tipo de videos espero apoyen al canal para seguir llegando a más personas que les guste este tema y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.